Música Muy buenas, hola a todos y a todas las oficiales del mundo, soy Pablo Mix Y bueno, hoy os traigo un tutorial de como grabar la voz de la gente con la que estamos jugando en los juegos online en Playstation 3 Siempre nos encontramos con el problema de que al capturar con una capturadora los videojuegos a los que estamos jugando Pues no se graban las voces en el modo online, no se graban las voces de la gente con la que estamos jugando en ese momento Bueno, la solución es la siguiente, tenemos que ir a ajustes, luego ajustes de dispositivo, donde está, aquí de accesorios Luego ajustes de dispositivo de audio y aquí lo que tenemos que hacer es, normalmente nosotros lo tendríamos así Que es como nos sale al configurar un dispositivo, un headset cuando lo instalamos Entonces el dispositivo de entrada es por donde nosotros hablamos, va a tener que ser el micrófono que tenemos, eso está claro Y el dispositivo de salida lo vamos a cambiar a predeterminado Que lo que va a hacer es que las voces de los demás jugadores suenen también junto con el sonido del juego Es decir, que dicho de alguna manera salgan, las voces de otros jugadores salgan también por la tele Con esto entonces la capturadora cuando coja la señal de nuestra play, de nuestra play 3, va a coger también las voces del online Luego, si nosotros queremos coger también nuestra voz a la vez, no hay ninguna forma, o por lo menos yo no la sé De coger las voces de otros jugadores y la nuestra también a la vez Entonces la solución sería que nuestra voz la grabemos por el ordenador Y diréis, ya, pero es que si yo conecto el micro al ordenador, no me van a escuchar por la play Si, tenéis toda la razón, pero bueno, la única solución que hay es eso Grabar nuestra voz por el ordenador, coger la voz de otros jugadores por la capturadora Y si queremos que nos escuchen, pues no nos va a quedar más remedio que utilizar dos micrófonos Yo por ejemplo uso un micrófono para grabar en el ordenador Y me coloco un headset de estos de oreja aquí en la camiseta Y bueno, con eso me escuchan los jugadores en el online Y con el otro micrófono se me graba la voz en el ordenador Y bueno, hay otra solución La otra solución que yo he utilizado para algunos vídeos Es en un juego que no se necesite escuchar a otros jugadores Solo necesites escuchar a uno o dos jugadores con los que tú estás jugando Por ejemplo, en GTA V no es demasiado necesario escuchar a la gente que hay por ahí Pero si quieres hacer un gameplay online con uno o dos amigos Pues a esos dos amigos sí tendrás que escucharlos Entonces la solución pasa por hacer una llamada de Skype y grabarla Entonces además el sonido queda bastante más limpio que si lo grabas desde la Playstation Y bueno, hasta ahí ha sido todo Espero que os haya gustado, os haya servido de ayuda Y bueno, ahora os dejo con un ejemplo ¿Sale cuando hay puntos dobles? ¿Sabes? Sí, el día 29 de noviembre Harto out de diciembre ¿En serio? Sí, sí, de verdad ¡Cambio de cargador! ¡Despacha! ¡Despacha! ¡Despucha! 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 Gracias por ver el video.